Gallinitas que comen maíz, nuevos modelos de autos de carreras, de bomberos, aviones y muebles miniatura siguen siendo buscados por Santa Claus y los Reyes Magos. Sin faltar trompos, yoyos y valeros, en el municipio de San Antonio la isla, más de la mitad de su población, vive de hacer juguetes tradicionales de madera. Tenemos cocinitas para las niñas, que es lo más que les gustan las niñas, como las camitas, los roperos, las vitrinas, los niños los valeros, las pirinolas, los carritos para jugar, los aviones y los trompos, que es lo más tradicional de las artesanías y se vende mucho. Año con año crean modelos nuevos y otros productos atractivos para permanecer en el gusto de los niños. Hemos sacado el burro de planchar, los rines, sacamos unas vitrinas grandes, unas cocinitas, todo esto, los juguetes para las niñas, que es lo que más les atrae en las cocinitas, ¿verdad? Aún hay quien quiere regalar juguetes tradicionales y la demanda aumenta para Andía de Reyes. Llevo unas guitarritas y unos muñequitos que son para lo que son los reyes, me dijera hay que llevar de una vez todo, aprovechando que andamos por acá. Hay un montón, un montón de curiosidades aquí. Muy bien, sí se vende demasiado, se vende, luego ya no tenemos y se llevan de todo, de todo se llevan. Sigue siendo solicitado el juguete, todo el tiempo se vende, aunque sea poco, pero sí se vende y más en estos tiempos. En muchas comunidades de la entidad, niños y niñas recibirán como obsequio alguno de estos juguetes que no solo dan sustento a cientos de familias, sino que también contribuyen a preservar una tradición centenaria que da identidad cultural al Estado de México. Con imágenes de Saúl Romero, información de Elizabeth Zúñiga, Antena 125.